Diferencia entre sólido, líquido y gaseoso. La materia está formada por unas partículas que se llaman átomos. La materia se presenta en varias formas dependiendo de la temperatura. La temperatura se presenta a grado macroscópico, es decir, como tú lo puedes ver, como una sensación de calor. Esto está más caliente que la mesa. Pero a nivel microscópico, si tú ves las partículas de algo que está más caliente, es que se está moviendo muy rápido. Y cuanto más caliente esté, más rápido vibra. Entonces, los estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, y otro más que es plasma, pero eso es a mucha temperatura. Se pueden ver como si las partículas que forman un cuerpo, cuando es un sólido, estuvieran unidas por maderas. O por algo fijo. Tú un sólido, no lo puedes cambiar de forma. Bueno, sí, sí es plástico, pero vamos a seguir así para la metáfora. Entonces, en un sólido, las partículas se mueven, pero se mantiene la relación relativa que hay entre ellas, la distancia. Entonces, un sólido es como esto, es un montón de puntitos unidos por maderas. No le puedes cambiar la forma. Sin embargo, en un líquido, las fuerzas que unen los átomos, que aquí están representadas como maderas, imagínate que son cuerdas. Entonces, la unión no es tan fuerte y por eso los líquidos pueden cambiar de forma. Se adaptan. Si yo he hecho la calculadora, O si yo he hecho la moneda al vaso, la moneda no cambia de forma. Las monedas no cambian de forma. Sin embargo, si yo he hecho un líquido, el líquido cambia de forma para adaptarse a esto. Esto es porque las uniones no son tan fuertes y puede cambiar de forma. Se adapta. En una partícula en estado gaseoso no hay unión ninguna. No se unen. Por eso los gases se expanden y los peos huelen. ¿Vale? Porque es un gas y el gas se expande. Las partículas se separan hasta que tu nariz, tu pituitaria, no puede ya detectar la concentración de partículas en el aire. Ahora, efecto de la temperatura. Lo que hemos dicho, la temperatura es una medida de cuán rápido se mueven las partículas en un cuerpo. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si yo tengo hielo, mientras lo mantenga frío, se mantiene en estado sólido. ¿Vale? Ahora, si yo le empiezo a dar calor, ¿qué pasa? Se derrite y se convierte en agua. Lo que pasa es que las uniones que hay entre los... En este caso, las moléculas de agua se hacen más débiles. ¿Vale? Y al hacerse más débiles, pasa a estado líquido. ¿Qué pasa si sigo calentando el agua? Que se mueven más rápido, más rápido. Hasta que ha llegado un momento, estas cuerdas no aguantan la tensión y se rompen. Y cuando se rompen, sale vapor de agua. Se convierte en vapor y asciende. ¿Vale? Porque cada molécula de agua se puede separar de las demás. ¿Mmm? Entonces, el incremento de la temperatura se consigue dando energía. ¿Qué tipo de energía? Pues calorífica, ¿no? ¿Cómo podéis calentar algo? Con fuego. El fuego lo que da es energía a las partículas para que se muevan. ¿Vale? Aquí explica lo que acabo de explicar, que es el modelo cinético. El cinético significa movimiento. El modelo cinético es lo que yo acabo de explicar. Que la temperatura es una medida del movimiento. ¿Vale? Cuanto más rápido se mueven, más caliente está. Y ya he explicado lo que son los estados de la materia. Sólido, líquido y gaseoso. ¿Y por qué son así? Yo creo que me falta... ¿Cómo funciona el termómetro? ¿El calor? ¿O lo que tú haces cuando te pones un termómetro? Vamos a poner un termómetro. El termómetro está a temperatura ambiente. ¿Vale? Pueden ser 20 grados, 15 grados. Cuando tú te lo pones aquí, o donde te lo pongas, lo que pasa es que le transfieres el movimiento que tienen tus células, tus átomos, tus moléculas, al mercurio, que está aquí. Entonces, al transmitirle calor, le transmites energía. Las moléculas o los átomos de mercurio suben de temperatura, se mueven y ascienden dentro del termómetro, llegando a la temperatura, a la misma que tú tengas en tu cuerpo. ¿Vale? Entonces, si asciende y tú tienes 40, ya sabes que tienes fiebre. El mercurio es sensible a los cambios de temperatura y poniéndotelo consigues saber a qué temperatura estás tú. Y me faltan las unidades, nada más. ¿Cómo se mide la temperatura? ¿Cómo se mide? Poniendo el termómetro, hay distintas unidades de temperatura. La temperatura real se mide en Kelvin. Los grados Kelvin empiezan en cero Kelvin. Y a esta temperatura, nada se mueve en un objeto. Nada. Está quieto totalmente. Esto coincide con menos 273 grados centígrados. De modo que tú no puedes tener un refrigerador que enfríe por debajo de esta temperatura, porque no hay menos temperatura. A esta temperatura, todas las moléculas o todos los átomos de un cuerpo están quietos. En el espacio estelar hay esta temperatura más o menos. Un poquito por encima del que se llama cero absoluto. Este poco de temperatura que hay, que son 0,5 grados Kelvin, vienen de la radiación del Big Bang y de la radiación que está pasando por el espacio constantemente. Es muy poco. Entonces, para pasar de grados centígrados a grados Kelvin, por ejemplo, 30 grados centígrados, tengo que sumar 273. Perdón. Restar. Y para pasar de grados Kelvin, de grados centígrados a grados Kelvin, tengo que sumar 273. Por ejemplo, ahora que habrá 20 grados centígrados, pues en Kelvin es 20 más 273, 293 grados Kelvin. Esto no lleva grado. Y si yo te digo que estoy a 300 Kelvin, ¿me estoy muriendo o no? No. Si te digo que un horno está a 300 Kelvin, ¿puedo cocinar? No. Porque el horno está a 300 menos 273, que son 27 grados centígrados. Entonces, el horno está normal, ni lo he encendido. ¿Puedo cocinar un pollo con un horno a 300 Kelvin? No. Y luego, hay otra medida de la temperatura, que son los grados Fahrenheit, que lo usan los ingleses y los americanos, que, como no tienen personalidad, se tienen que inventar cosas. temperaturas en grados centígrados. Temperatura en grados centígrados es menos 32 partido 1,8. Y la temperatura en grados Fahrenheit es 1,8 por la temperatura en grados centígrados, más 32. Por ejemplo, aquí hacen 20 grados centígrados. ¿Cómo le digo yo a un guiri la temperatura que hace? Me pregunta un guiri, ¿qué me preguntaría un guiri? ¿Qué es la temperatura? ¿Cuál es la temperatura? ¿Qué es la temperatura? Espera un minuto, por favor. Espera un minuto. Espera un minuto. ¿Cuánto es eso? 68 grados, pero son Fahrenheit. Vamos a mirar en un momento la temperatura que hace en... ¿Dónde? No, en Brasil no, en un sitio que hable en inglés. Venga. A ver si hace frío o calor. Dice que hay 67 grados Fahrenheit. Casi aceptamos, ¿eh? Pone que son 19 centígrados. Vamos a otro sitio, ¿no? Nueva York. Lo hemos clavado. 68 en Nueva York. ¿Dónde podemos ir? Que haga mucho frío. Greenland. A ver qué temperatura hace allí. Fahrenheit. Queremos. Fahrenheit. Fahrenheit. No viene. Vale. 28. Arriba en el norte. 28 Fahrenheit. Si lo quiero pasar a centígrados. Son aproximadamente menos 2 grados centígrados. 2 bajo 0. Está en el A. Está en el A. Está en el A. Está en el A.